Pero bueno, aquí empieza mi viaje. Viajo a México. Debo decirles que empezamos prácticamente mal. La patineta está extraviada. De nada, aquí me recibe México. Así empezamos. Let's go. A ver si necesito un baño urgente, a ver si se me quita esta cara de monstruo que tengo. No van a creer lo que acaba de pasar, gente. O sea, ya estaba ready para salir. Estoy ya ready. Y resulta que de la nada me llegó la tabla. O sea, llegó un señor y dijo, bueno, te la encontramos en el aeropuerto, y me la hicieron llegar. Así que ya no tengo que comprar. Ya tenemos tabla. Que hay gente finando por calles mexicanas. Voy a ir a buscar que desayunar. Tengo demasiada hambre. Voy básicamente a entrar a una cosa que se llama Oxxo. No estoy mal, sí creo que es un Oxxo. Y ahí es donde voy a comprar un café, leche para un cereal que tengo, y me lo va a comer con una torta de jamón. ¡Uy, miren los carros de la policía! Entonces, primera vez entrando a un Oxxo. Hola, buenos días. Te pregunto, acá venden café. ¿Café? Sí. ¿De las cafeteras? Sí, sí, de esas de cafeteras. Gracias. Bueno, compré un café. Un yogur. Compré también un café. Un yogur. La pega para arreglar lo del trípode. Y compré un dulcecito. 79 pesos. No sé cuánto sea eso, la verdad. Ahorita hacemos la conversión a ver cuánto es esto en Colombia. Yo creo que son como 18 mil, como 15 mil pesos colombianos. Miren, pues, mi desayunito. Cereal con yogur. Una torta. O sea, literalmente. ¿Se han visto el chavo? Miren. Una torta, güey. Una torta a las del chavo. Cafecito por acá. Ay, lo que no les mostré. Miren el dinero. Igual solo tengo de estos billetes. De estos, miren el dinero como es. Miren estos billetes. Y me dieron monedas. Miren, estas monedas son de, no sé, de 10 pesos. Son de 10 pesos. Y literalmente parecen las monedas de mil pesos de Colombia. Unos momentos después. Gente, acá tenemos la tablita. Soy demasiado de buenas. Ya me llegó. Así que ya tenemos tabla. No tenemos que ir a comprar nada. Ya voy a proseguir a armarla. Estaba desayunando. Ya terminé de desayunar. La torta, esa torta de jamón estaba gigante. Entonces no me la terminé de comer. Deje la mitad. Ya. Voy a arreglar el trípode. Estaba por acá mientras tanto haciendo un directo en Instagram. Saludando a la gente y diciéndoles en dónde va a estar hoy. Y algunos me dijeron que iban a ir. Entonces probablemente de gente que esté acá. Miren, ahí los están saludando. Ay, tan lindos. Probablemente gente que esté acá viendo el directo. Ahorita los grabé con esta camarita. Y saluden para el vlog. Vamos. 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 Acabo de ver un bus de dos pisos. Ya no sé si estoy en México o en Inglaterra. Vamos. Gente, por acá andamos con toda la banda de México.